Sabemos que por estos días el reality más visto en Colombia y más comentado ha sido La Casa de los Famosos Colombia. Lo han visto a través de la plataforma Beats y DRCN, aunque por el canal no tenga mucho rating, pero es uno de los programas más comentados en los últimos tiempos de la televisión colombiana que ha polarizado el país, entre galácticos y papillas. Les cuento que recientemente se ha generado una polémica por una filtración de unos supuestos botones, donde dan a Julián como el ganador de la Casa de los Famosos, cosa que obviamente a los papillas no les ha gustado para nada, ya que desde mucho antes cómo es posible que tengan al ganador mientras ellos han estado apoyando a sus participantes, todos se han estado esforzando en la casa y que de la nada ya esté arreglado. Esto, dijeron algunos, mientras el canal salió a decir que supuestamente estos botones los habían hecho a cada uno de los participantes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será cierto esto o será que ya está arreglada esta competencia y Julián será el ganador de esta Casa de los Famosos en su primera versión? Aunque sería una novedad que un participante del estilo de Julián Trujillo se ganara este programa, que definitivamente siempre se lo ganan personas que dan mucho de que hablar dentro de la casa. ¿Qué opinan ustedes?